Oh si que rico, que rico, oh si que rico, en fin, bueno bueno gente como están espero que estemos muy bien el de hoy, aquí 16 de diciembre, Madfinger adelantó 4 días la actualización para que saliera directamente con los de un killet, de hecho está muy fea el update de un killet, y bueno se está cargando, pinche actualización de jabas, tácate, entonces gente me acabo de bañar, me levanté, vine, abrí el de a tiger y ay se puso a descargar, verán que sabroso se escuchó wey, bueno Ya saben gente, un chingo de armas nuevas, no se si se dan cuenta gente, pero la mayoría de las armas son armas como rusas, o armas así raritas, como de gánster, gánsterosos, así es que vamos a ir a cazar nuestro primer plano, vamos a ver que hay nuevo en la actualización gente, yo no he visto nada, me han spoileado cosas, me han dejado ver, pero yo no he visto por mi propia cuenta, o sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos chiqueto De que me están hablando en el face, lo siento, no puedo contestar, estoy ocupado, ocupado gente, mensaje de buenos días por favor, nueva actualización, please, me estoy orgasmeando, me estoy orgasmeando, vamos, 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 vamos Ahora pinche de traiga, ¿cómo estás macho? Ya ven, tenemos la Gcito, hay que esperar Ah, pinche de traiga, era enfadoso Es que no jala la cuenta, wey Trampas en la arena Puyo copa, esta madre Trampas en la arena, interesante No me decoraciones Nada Mails Juegas y preparas cena Ok, está chido Ah, no Actualización, Halloween, regalos, cumpleaños No ¿De cuándo es este? De 29, 10, 2014 No ha pasado absolutamente nada gente No veo nada diferente No veo nada diferente gente Nada diferente Ay, qué rico Quizás ni siquiera pongo date de verdad o algo así Solamente No sé, agregaron planos o algo Pero avisan, ¿no? Igual, avisan Ya terminé la Warfare Déjame ver si... No, creo que lo suena Ok, correo Que rico Una dual Matilda La Matilda Oh, la Matilda Oh, que rico Las Dual Mouser, las Mouser Grizzly, MP40, Bison Silencios, no sé qué Espadas vikingas, esta pinche arma culera Que no sé cómo se llama, pero disparé 4 en 4 Ay, que trajeco Es hora de farmear planos, gente ¿Cómo farmeamos planos nosotros? Sacamos la pinche minigun ¿Dónde está la minigun, güey? Sacamos la minigun Sacamos nuestro Nuestro, esto Ah, ya lo tenemos, pollo municionero ¿Qué estúpido estoy? Pollo municionero ¿Pollos en directo? No, mina triple Mina triple Vamos a cambiar de estrategia estrategiosa Y vamos a sacar las espadas ¿Dónde están los cuchillos? Putos cuchillos, se me pierden Se me pierden, güey, estoy todo nervioso Estoy tan nervioso, güey, los amo Esta, 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 esta Para no gastar municiones, diokis Vamos a bajarle volumen a esto, gente Mira, hierro Sonido, ya ven Sonido de la música Vamos a bajarle volumen también Desempeño infinito No, gente Le voy a bajar a alta Porque no quiero que me dé unos lagazos bien gachos ¿Ok? Vamos a la guerra mundial Y vamos a hacer misiones de... No, aquí no es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Desempolvando cajas Vamos a desempolvando cajas A farmear, gente Hay que farmear planos Vamos a farmear planos Este es mi lugar donde yo farmeo planos Ojalá me funcione Venimos en el macho móvil Ay, es muy temprano, eh Son las 8 de la mañana Pero yo tengo tiempo todavía Así es que no hay problema Vamos, Reizo Dame, dame el poder de Grayskull Vamos a caminar con esta Porque no mames Camino muy lento con él Camino muy lento Lo que hacemos, gente Es destruir esta madre Y comenzamos a farmear Ok Sacamos al pollo A nuestro pollo sensual Que da fe ilegalidad A nuestras trampas Digo, a nuestros concursos ¡Truco, truco, 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 truco ¡Ya salió el primero, gente! ¡Ya salió el primero! ¡Ah, qué rico! Ven Farmear planos sí sirve, gente Farmear planos sí sirve En esta pantalla sí sirve Vamos, vamos, dame uno Primer intento, primer intento No me dio nada No me dio nada No me importa, no me importa Todavía nos quedan más intentos Ok Salen como unos 10 jefes aquí En lo que nos corre la misión No hay problema Vamos a... Ahí viene el calvito de bracers Vamos a guardar el pollo munición en un ratito Estoy todo bien pinche drogado, gente O sea, estoy bien emocionado Quería ir a la tienda para comprar un... Para comprarme una soda Pero ni eso Estoy con un café frío que me encontré en la mesa ¡Qué miedo! Pero me lo tomé Y ando bien rapidito activado Todo, cafeína, no sé ¿A qué le gusta el café, gente? ¿A mí me gusta el café? Sí, sí me gusta el café Sí, me gusta el café Carreco Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, gente Vamos bien Vamos bien Ay, carreco Dicen Gente, ¿por qué no hago un directo en este momento? Es que lo que pasa, gente Es que si ustedes miran el directo No van a jugar Y yo quiero que jueguen, gente ¡JUEGUEN! ¡JUEGUEN, gente! ¡JUEGUEN! ¡Actualización! ¡Actualízense! Pinche mocho ¡Ah, no! No hice algo, güey No hice algo Eso explica por qué no me salen jefes Tenía que ponerme aquí Qué estúpido estoy Listo ¿Vieron? ¿Ya vieron, gente? Tenía que abrir ese segurito ¡Sacamos la mina triple! ¡Y a Buken! No me dio nada No importa Segundo jefe, gente En el minuto Quién sabe Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien, gente Vamos bien Ya vieron Empezaron a salir nada más de este lado Tenemos 119 balas de minigun Lo cual es bueno Porque Digamos que Como les recomendé aquellas armas la otra vez Les digo que estas son buenas armas Combinadas juntas Porque las escopetas Recargan municiones muy rápido Y pues la minigun se rellena de vez en cuando Ahí, no sé ¿Sí? Y la escopeta pues mata mucho Mantiene balas O sea Aprendan, gente Aprendan a combinar armas No te puedes llevar dos pinches miniguns O algo así Saca raques a lavar las patas Puff Llegó el tercero, gente Llegó el tercero No hay mina No hay mina Pues le ponemos una No me dejó nada Tercer intento fallido, gente No me quejo Ya sabemos que esto de farmear planos es difícil ¿Ok? Es difícil, gente Mucha gente se los va a comprar Yo entiendo Por ejemplo El caníbal Se las puede comprar Las armas Le vale madre Tiene casi tres mil de oro Se puede comprar todas las armas Y le vale madre Pero yo no Yo soy pobre Como ustedes, gente Mira que reco Como cuando te levantas En la mañana Y dices Actualización del día Traeger Oh, que rico Llegó el tercero Cuarto jefe Llegó el cuarto jefe, gente Que rico Que sabroso Ok Lo bueno de esta Pinche coache Es que puedes dispararlo Loco Y les das Es algo interesante No me quemes No me quemes Tu fragancia de abón Es demasiado poderosa Señor científico No hubo campaña Lo cual no me sorprende Pudieron haber agregado Pues las pantallitas Esas que les digo Para una campañita mini No sé Un relleno Mínimo Para mantenernos ocupados Pero si no querían Pues nada No hay pedo Ok Gracias Madfinger Nuevas armas Bla 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 Te amo El fanboy no vino A ver, a ver, a ver A buken Miren esta arma Comprensela Sé que cuesta dinero real Pero En serio, gente Esta arma es la madre Es la reata Minigun y esta arma Son chingonas las dos Ok Mira que rico Te la hacen de pedo Te la hacen de pedo Lo que vamos a hacer aquí Es farmear zombies Hasta que no salga El quinto jefe Ya no salieron cuatro Esta pinche pantalla Es para farmear a lo loco Puedo acelerar El proceso de farm Si me traigo Poyos municioneros Y pollos sentinelas O simplemente Las torretas Ok Pero Creo que es mejor Que te guardes Que te guardes con minas Porque si Porque Si no tienes algo Con que destruir jefes Podrías tardarte más Quinto jefe No nos dio nada No me quejo No me quejo Gente Me empezó a desesperar Hasta el Hasta el jefe ocho Hasta el jefe ocho Es donde me desespero Si no me dan un plano Después de haber matado ocho jefes No sé cuándo me lo van a dar Y eso sí desespera Gente ¡Ay! ¡Stefi! Es Stefi, hombre Nos ama tanto ¿Saben lo que no he visto? Ningún puerco Ah, ya vi uno Lo voy a snipear Vamos a cambiar Ya sabía que la tenía llena Gente La minigun también ¡Ay, correo de copa! Es abrir la puerta Gente Tenemos que abrir la puerta Y activar el El botón ¿Ok? Porque si no lo abrí Si no activamos eso No nos van a dejar Bueno No nos van a aparecer zombies Desde esas dos puertas Tiene que ser rápido ¿Ok? El farm tiene que ser rápido Excesivo Y lindo Y bonito Y todo Ok, yo ya les había dicho Que aquí era la parte buena Pinche Pinche Estefi se enfierro Muy bien Ya, ya, ya A la mierda mi precisión A la mierda la precisión, gente En serio ¡Crabado al estilo indio! No nos dio nada Este es el sexto monstruo, gente Y no nos ha dado nada ¿Nos quejamos? Todavía no Sabemos que farmear planos Es lo más aburrido De todo, gente Pero a mí es lo más excitante Lo más sabroso Lo más sabrosongo Clavado al estilo indio La gente pregunta Que si dónde lo saqué Que de Luis jefe 1 Yo veo sus videos, gente Es un buen doblador De hecho No es que le copé yo a él Pero Varios de mis videos Han estado inspirados Por las ideas pendejas De este tipo No que me robe las ideas Sino que Eso de hacer voces Y cosas así O sea, ese tipo de cosas Él me Le inspiró a hacerlo Porque yo lo hacía antes Pero Pero dejé de hacerlo Y en cuanto Pues bueno Luis jefe 1 Me hizo reír Y todo eso Dije, bueno ¿Por qué no le pongo voces A los pollos? ¿Por qué no pongo Voz de ardilla? ¿Por qué esto? Entonces pues Ese tipo de cosas Marcan la diferencia Como le pones cariño A tu A tu trabajo en YouTube Se da cuenta la gente Este es el séptimo monstruo Gente No nos ha dado planos Y en el octavo Este es el bueno, gente Este es el bueno Que se me ha trabado Gente Se me ha trabado No mames Que se me ha trabado Ahí está Ya, ya se destrabó Me dio miedo Me dio miedo Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Miedo Me dio Voy a cortar esta parte Donde me están hablando Vamos a desactivar el chat Muy bien, gente Muy bien Después de Un miedo Terrible Que se me iba a trabar Llevamos 7 jefes 7 jefes, gente 7 jefes Llevamos Vamos bien A Boken Es lo que me gusta, gente Esta escopeta Le hicieron demasiado OP Es bueno, es bueno Pero esta torreta Te da mucho dinero Ok Puede ser que no nos den nada Pero ya nos quitamos 7 jefes de encima Lo cual significa Que podemos ir a otra pantalla Recuerden que es como Por kill de jefes Ok No es por azar Sino por tantos kills Que mates jefes Te dan Entonces pues Vamos bien Vamos bien Vamos a curarnos poquito Porque si Estoy seguro Que si Steffi me pega Ahí viene Nos va a bajar bastante vida Y si nos pegan otro seguido Pues Perdemos Manténganse siempre En 170 150 Gente Para que no le sorprendan Los putazos adicionales Extra super chingones De Steffi Patentados por Lunam Que viene nuestro científico Loco Como lo quiero Te quiero mucho Te quiero mucho Eres un gatito Eres un gatito Solo quieres abrazos Este es el octavo jefe No nos dio nada No nos dio nada jefe No nos dio nada Buenos días tío Estoy grabando en vivo ¿Ok? Si Si estoy hablando aquí Y la gente me está escuchando Es que se acaba de actualizar el juego Y quiero ser de los primeros en subir video Estoy esperando que me den algo Estoy matando zombies a lo loco Y estoy esperando que me den algo Pero no me lo han dado Ya maté 8 tipos gigantes Y todavía no me los dan Y aquí estoy Dándole vueltas a la pantalla Nomás Como debe de ser Mira ahí viene el noveno Ahí viene el noveno Ahí viene Uy 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 Ufa Ahí viene el noveno Le ponemos una mina Corremos para atrás Fragancia de bond muy fuerte Plano 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 No nos dio nada gente No nos dio nada Este es el noveno jefe Ya me empiezas a esperar Ok Ese tenía que ver Darnos plano Pero no A lo mejor lo pusieron más difícil No sé Quizás si lo pusieron más de suerte Que de Que de calcularle Entonces tenemos que tener suerte Para este paso Jamás los voy a cumplir Ok Ya saben que yo tengo Una pésima suerte Entonces vamos a matar Este blindado Charraul Descargó el teléfono Tío Sacamos la mini gunator Trucu 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 Viene el Viene el estúpido Dicenso el panzer Trucu 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 Le spameamos balas Porque ya no quiero gastar minas Que pinche hueva Décimo jefe Muy bien Décimo jefe No nos han dado planos Esto empieza a desesperarme Ok Oh que reco Doceavo jefe Doceavo jefe ¿Dónde está? Le ponemos una mina Porque no tengo balas Doceavo jefe No nos dio nada Doceavo jefe Gente no manchen Dos Doceavo jefe Y cero planos Cero planos Ay no manches Esta es la forma más fácil O sea De De juntar planos Porque como les digo Los jefes no dejan de salir Pero En serio Que difícil Esta farmear planos Ahora eh Antes pues era más fácil Los planos anteriores No se si se acuerdan Como el orgasmo del avión Los veteranos del canal Sabrán de lo que hablo Sabrán que Cuando me dieron Algunos planos Los empecé a farmear Los planos Y Si es como trampa Farmear Pero igual Estás matando zombies No estás haciendo hack Creo que es legal Ok Es legal farmear planos O a lo mejor Madfinger vio mi video Sobre como farmear planos Y se le ocurrió Quitar Quitar el El farmeo de planos En esta pantalla Y yo aquí buscando Treciavo jefe Gente Treciavo jefe Esto me desespera Ya me estoy desesperando Ok Me desespera bastante Bueno Farmear planos Es difícil Yo entiendo Pero cuando quiero Un plano Quiero mínimo Un plano Para este video Y no hay Es lo que desespera Ok Desespera Vamos vamos Yo te quiero Dame un besito Hola bestia we Cinco Cinco tipos Con la escopeta Esto es brutal Voy a tomar Vamos 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 13 jefes Gente Y ni un plano Esto es Pésimo Pésimo Tenemos una suerte Pésima No nos No nos han dado Ningún plano Constructor Y chale We chale No entiendo Por qué En la update Dice que había Algo para Construir Nuevo Navideño Y ni siquiera Está puesto O sea Lo sacarán Para navidad No se Señor Madfinger Usted es diabólico 14 Jefe Gente 14 Jefe Que pasa abuelo Como esta Estoy grabando Aquí 14 Jefe Gente Y no encontramos Nada Estoy grabando Para internet Son las 8 16 Llevo casi 15 Minutos Aquí Y no me Sueltan Ninguna No me Sueltan Ningún Plano De Construcción Ya se Levantó Todo Mundo Aquí 15 Minutos Ya Son Todos Desperdos Ya Se Levantó Mi Amá Adiós No Está Ocupado El Tío Está Del Patio Que No Nice ¿Qué? 15 Jefes 15 Voy 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 Yo A las 10 Ok Ahí Voy 15 Jefes 0 Planos Es Increíble La mala Suerte Que Tengo Canejo 15 Planos Eh El Farmeo De Zombies No Fue Muy Bueno Hoy No Fue Muy Bueno Pero Bueno Igual Igual Fue El Intento Estamos Aunque Eso Si Lo Que Tengo Que Decir Levanté Aun Cuando La Vida No Te Da Lo Que Quieres Tienes Que Seguir Luchando Tienes Que Seguir Luchando Porque Si No Te Le Dio La Primera Quizás A la Tercera La Cuarta Nada He Regalado Vamos A Vamos A ir Rapidito A Esto 16 Jefes Gente Y No Pudimos Y No Pudimos Decar 16 El Querer 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 16 Gente Y No Nos Dio Nada Esta Fue El Farmeo Más Grande Que He 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 No Me Dio Nada Esto Si La Neta Baja El Ánimo No Se Para Ustedes A Mi Si Me Baja Pero No Se Está Difícil Ok Tengo Que ir A comprar Huevos Allá Al Tianguis No Me Arrepiento De Nada Voy A ir Al Tianguis Corriendo Aquí Junto Rápido Porque Siempre Hay fila Y En Lo Que Se Guarda Este Video Ok Entonces Gente Ahí Nos Segundo Intento Y Nos Vemos En La Siguiente Chaito